Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Shiryu de Libra de la línea Saint Cloud Mid y X de Tamachinations y Bandai, que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque, como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ilustración de nuestra figura portando su armadura y en el fondo tendríamos una ilustración un tanto difuminada con una expresión distinta, en la parte superior nos dice que la línea sería Saint Cloud Mid y X, un poco más abajo podemos ver el holograma de Tamachinations Quality, nos dice que sería un Tamachi Web Exclusive y tenemos el holograma de Toy Animation, también podemos ver que sería parte de Tamachinations y Bandai, por un lateral podemos ver la ilustración de nuestra figura a cuerpo completo portando su armadura y una de las armas de Libra, en la parte trasera tendríamos diferentes poses de nuestra figura portando la armadura, también podemos ver el modo objeto y tendríamos el detalle de las diferentes expresiones, por el último costado nos encontraremos únicamente con la ilustración del modo objeto de nuestra armadura, podemos ver que sería de Libra Shiryu eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos con el útil manual, el cual viene dentro de esta bolsita, podemos ver de el lado contrario información adicional después nos incluiría cuatro blisters transparentes, los cuales cada uno tendría una tapa para proteger las piezas que incluyen en el blister principal, tendríamos a nuestra figura y gran parte de la armadura después nos incluiría el detalle del modo objeto para poderlo montar, también tendríamos los intercambios de manos para las figuras de Sella de Sagitario y también de Yoga de Acuario, podemos ver algunos detalles de la armadura de igual forma. En el siguiente nos encontraríamos con las armas de Libra, podemos ver también algún detalle para poder montar el modo objeto y finalmente nos encontraríamos con el resto de las armas de Libra, también el intercambio de rostro, podemos ver también el intercambio de caballera y el casco de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque, ¿qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos, lo primero que encontraríamos sería el intercambio de caballera, podemos ver la caballera trasera que podemos apreciar, tiene un buen detalle, tiene un muy buen moldeado, vendría en un color negro, tenemos un muy buen esculpido para cada uno de los mechones. También tendríamos los detalles frontales de la misma caballera para que no le estorbe con la armadura, tiene un muy buen detallado, tiene un muy buen esculpido. También tendríamos el detalle de la caballera frontal, aquí podemos apreciar para poderle colocar el casco y que no le estorbe. En el caso de los rostros nos encontraremos con tres intercambios, el primero de ellos sería un rostro sereno, podemos notar que tiene la mirada hacia un costado, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. También tendríamos un rostro de tensión donde encontraríamos la apertura de la boca y tenemos acceso a ver sus dientes, tenemos un muy buen moldeado, tenemos una muy buena aplicación de pintura. Finalmente tendríamos un rostro de acción donde podemos apreciar la boca completamente abierta, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, podemos apreciar la aplicación de pintura que luce bastante bien. Continuaríamos con los intercambios de manos, el primer par serían unos puños completamente cerrados, aquí podemos apreciar a detalle, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, luce bastante bien. Continuaríamos con un par de manos que nos permitirían sujetar las armas de libra, aquí podemos ver que tiene los dedos semi abiertos para poder colocar alguno de los accesorios. Tenemos un muy buen moldeado en cuanto a la armadura y cada uno de los dedos. Continuaríamos con un par de manos con los dedos semi extendidos para poder realizar alguna técnica, tenemos un muy buen detalle en cuanto a la armadura, tenemos un muy buen moldeado para los dedos y luce bastante atractivo. Continuaríamos con un par de manos con los dedos completamente extendidos, podemos ver más a detalle la palma de la mano, también la aplicación de pintura dorada y tendríamos el detalle de los dedos, luce bastante atractivo. Después continuaríamos con un par de manos extra que nos van a permitir colocar a la figura de sella los accesorios de libra, aquí podemos ver tiene un tono de dorado un poco diferente para poder diferenciar con el resto de las manos de Shiryu, aquí podemos ver incluso tendrían el número 4. Continuaríamos con las armas de libra que vienen contraídas para colocar en el modo objeto o colocar en la armadura una vez que la porta Shiryu. El primer par de armas serían las tonfas, aquí podemos apreciar vienen en un material metálico, luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con la barra doble la cual viene de igual forma en un material metálico, viene en un tono cobrizo, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con el par de espadas que de igual forma tienen un muy buen detallado, tiene un muy buen esculpido y vendrían también en un material metálico, luce bastante bien. Después continuaríamos con un par de accesorios para poder colocar en los escudos que en este caso nos van a permitir sujetarlos en nuestra figura, podemos ver que luce bastante bien y tiene un detalle dorado, aunque en este caso si sería plástico. Después tendríamos un accesorio muy similar, aunque en este caso tiene una cadena para poder colocar el escudo. Podemos ver que esta sería prácticamente la misma parte y del lado contrario colocaríamos el escudo, luce bastante bien, la cadena sería metálica. Continuaríamos con las armas de libra que en este caso están extendidas para poder colocar en cada una de nuestras figuras. El primer par serían las tonfas, las cuales lucen bastante bien, tienen un detalle cobrizo y podemos ver que también serían metálicas, tienen un muy buen moldeado, tienen un muy buen esculpido. Después tendríamos las barras dobles, aquí podemos apreciar, tiene de igual forma un muy buen detalle, tiene un tono cobrizo para lo que sería el arma y la cadena un tono dorado, también serían metálicas. Continuaríamos con el par de las barras triples, de igual forma tendrían un detalle cobrizo en cuanto a las armas y en el caso de las cadenas tendríamos un tono dorado, luce bastante bien. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con los escudos que en este caso tienen un tono un poco más dorado, en este caso estos sí serían completamente plásticos para que no le pesen a nuestra figura, podemos ver un poco de esculpido en la parte interior y en la parte superior también, luce bastante bien. Continuaríamos con las espadas que en este caso tendrían un tono dorado de igual forma, luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido y en este caso también serían metálicas. En el caso de las lanzas podemos apreciar que vendría en una combinación entre metal y plástico, en la parte superior nos encontraríamos con una parte de metal y en la parte inferior con plástico, se unirían de esta forma, aquí podemos apreciar esta parte sería de plástico y la parte superior sería metálica, es considerablemente grande, aquí podemos ver en comparación con nuestra figura que incluso se sale un poco de toma. Esos serían prácticamente todos los accesorios para nuestra figura de Shiryu de Libra, ¿qué les parece si pasamos con el armado de el objeto? En cuanto a la armadura de Libra amigos, lo primero que podemos observar es que el modo objeto formaría la clásica balanza, luce muy bien. Podemos observar la distribución de la misma armadura, la cual podemos ver en la parte superior tendríamos la armadura de el pecho, inmediatamente el cobro abdomen y un poco más abajo los protectores de los puños. A los laterales tendríamos los protectores de las pantorrillas y las rodilleras, mientras que justo al frente en la parte central tendríamos el casco, el cual luce bastante llamativo y en la parte de la base de la misma armadura y el modo objeto tendríamos el faldón invertido y tenemos a los laterales las hombreras. En el caso de la parte trasera a los laterales tendríamos los protectores de los antebrazos y de los bíceps, mientras que al centro tendríamos las musleras. En cuanto a la distribución de las armas podemos observar que formarían parte de la misma balanza, ya que las plataformas de los laterales serían los escudos y justo encima de estos tendríamos las espadas retraídas, también las tonfas y la barra doble. En la parte trasera nos encontraríamos con la barra triple y también con la lanza. Podemos observar que todo está perfectamente acomodado en este modo objeto, luce bastante bien. Eso sería todo en cuanto a la revisión del modo objeto, amigos. ¿Qué les parece si lo montamos en nuestra figura de Shiryu? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Shiryu de Libra, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente portando todas las piezas de la armadura, que en la mayoría serían metálicas, tendríamos un muy buen detalle y no perdería para nada la estabilidad, incluso con las armas de Libra incorporadas. Esto se lo debemos en gran medida a que cuenta con unos pies metálicos que mantendrían perfectamente equilibrado todo el diseño de nuestro personaje. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitamos a nuestra figura. Pasando con el moldeado y esculpido del rostro y la caballera podemos ver que tiene un excelente nivel de detalle. Comenzando con el moldeado y esculpido del rostro podemos ver que tiene un muy buen acabado. Tenemos una expresión un tanto seria, tenemos también el detalle de los ojos que casi no se perciben debido al casco. También podemos apreciar la caballera que sale desde la parte frontal y los laterales, se ve bastante bien en un tono negro. En la parte trasera nos encontraríamos con el resto de la caballera que luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Pasando con el casco de nuestro personaje podemos ver una combinación de diferentes tonos de dorado, así que se ve bastante atractivo nuestro personaje. Podemos ver unos claros a los laterales, también tendríamos uno un tanto más rojizo en la parte frontal y en el resto del casco tendríamos uno en un tono mucho más vivo para poder contrastar con el resto del diseño. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos ver que su armadura tiene un excelente nivel de detalle, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver algo de diseño en la parte de el pecho, luce bastante bien. En el coplado abdomen también tendremos un poco de detalle y en las hombreras tenemos una combinación de diferentes tonos de dorado, se ve bastante atractivo. Sucedería lo mismo en la parte de el faldón que tenemos diferentes tonos de dorado. En la parte de los musleras tenemos también un diferente tono de dorado, aunque en este caso sería un defecto de control de calidad, ya que aquí podemos ver tiene un tono un poco más oscuro o rojizo que del lado contrario que sería el correcto. Para los protectores de las pantorrillas y las rodilleras tenemos un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos apreciar en el caso de los escudos, en los laterales tendríamos un muy buen detalle, tenemos una especie de pernos a los laterales, aunque en este caso no me gusta que sea tan grande el escudo, me hubiera gustado que la circunferencia únicamente llegara hasta este punto y el resto fuera únicamente para la parte objeto. Aún así creo que luce bastante bien en nuestro personaje, podemos ver incluso en la parte interior que tendría un poco de moldeado, tendría un poco de esculpido, aquí podemos apreciarlo. En el caso del calzado también tendríamos un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Para la paleta de colores de nuestro personaje tendríamos un detalle negro en la parte interior, en lo que sería el ropaje de la propia figura, hace que tenga un muy buen contraste con el resto del personaje. Para los detalles en dorado tendríamos diferentes tonalidades, ya que podemos apreciar uno que sería prácticamente el dominante, un tono un poco más claro y tendríamos un tono rojizo para los detalles. También podemos ver uno mucho más claro para contrastar con el resto del diseño. En la parte trasera continuaríamos con la combinación de colores, aquí podemos apreciar justo por detrás de la cabellera, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, hace que el contraste entre los colores y el diseño sea bastante llamativo. En cuanto a las armas podemos ver que se incorporan en la parte trasera, aquí tendríamos la barra doble y también tenemos las espadas retraídas. En los laterales de las pantorrillas tendríamos las tonfas. Podemos ver en la parte superior que tendríamos las barras trepes que lucen bastante bien y como ya habíamos visto en los laterales de los brazos tendríamos los escudos. Aquí podemos ver que le ganó un poco el peso debido a tanto metal, pero aún así puede mantener el equilibrio. Eso sería prácticamente todo amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura, ¿qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejar a nuestro personaje por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Bueno amigos, antes de pasar a las articulaciones, ¿qué les parece si primero retiramos las armas de libra? Ya que la mayoría de estas únicamente estarían sobrepuestas. Primero retiramos las tonfas que estarían en los laterales de las pantorrillas. En el caso de los escudos están con un mejor agarre, pero aún así podrían estorbarnos o podrían llegarse a caer. Para el detalle de las barras dobles tenemos este compartimento en la parte del antebrazo y la espada iría en la parte de la pantorrilla. Del lado contrario repetimos, retiramos la espada y también la barra doble. En el caso de la barra triple vamos a retirarlo de esta forma y del lado contrario haremos exactamente lo mismo. Ahora sí, pasando con las articulaciones de nuestra figura, podemos ver que a pesar de tener un amplio movimiento en el cuello, debido a la armadura y su cabellera, no nos permitiría girar 360 grados, ya que si lo intentamos terminaría zafándose. En este caso tenemos un muy buen giro, bastante natural, pero no tenemos los 360 grados libres. Puede ir ligeramente hacia el frente, aquí podemos ver, hacia arriba un poco y moverse hacia los costados. En el caso de los brazos, debido a la articulación de la hombrera, podemos tener un buen rango de movimiento. Aquí podemos ver que si los inclinamos ligeramente giraría 360 grados sin ningún inconveniente. Esto sería exactamente igual de el lado contrario. Puede girar 360 grados siempre y cuando inclinemos ligeramente el brazo, libraría perfectamente. Contaríamos con una articulación de mariposa considerablemente amplia para poder extender la posabilidad en los brazos de nuestro personaje y si así lo necesitamos tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro para poder girar 360 grados de esta forma. Aquí podemos ver que el giro es bastante limpio. El movimiento sería bastante suave. Para el codo contaremos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados sin ningún inconveniente. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y también moverse hacia los laterales. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Podemos apreciar que tendría un corte justo donde termina el hombro. Nos permitiría girar 360 grados sin ningún problema. El codo contaría con doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y también moverse hacia los laterales dependiendo el sentido de la articulación. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje tendríamos un corte en la parte central que nos permitirá rotar de forma bastante natural hacia los costados, pero no giraría 360 grados. Hacia el frente puede inclinarse un poco. Aquí podemos ver bastante natural y hacia la parte trasera también tendríamos una ligera inclinación. En la cintura tendríamos otro corte que nos permitirá rotar un poco más de igual forma de una manera muy natural y no puede moverse hacia los costados. Eso sería todo. Pasando a la apertura del compás podemos apreciar que si elevamos el faldón de esta manera podríamos extender las piernas bastante bien. Tiene un muy buen rango de movimiento. En cuanto al rango de patada sería exactamente lo mismo. Si no nos estorba el faldón llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Aquí podemos apreciar que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. En los muslos tendríamos un corte que nos permitirá rotar hacia el exterior y el interior pero no giraría 360 grados. Eso sería exactamente igual del lado contrario. Podemos ver que giraría hacia los laterales pero no lograría los 360 grados. Acomodamos el faldo nuevamente y en el caso de las rodillas tendríamos doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. Aquí podemos verlo. De el lado contrario sería exactamente lo mismo. Contaría con doble punto de articulación para la rodilla. Tiene una muy buena flexión y vemos que la rodillera no se cae para nada. Tiene un muy buen agarre. En el caso de las pantorrillas no tenemos ningún corte debido a la armadura y a la articulación natural de la figura. En el caso de los pies estos podrían girar 360 grados. Sin embargo estarían un tanto impedidos debido al moleado del protector de la pantorrilla. Esto sería exactamente igual de el lado contrario. Sin embargo el movimiento si lo tienen. Puede ir hacia abajo. También puede ir hacia arriba un poco. Moverse ligeramente hacia los laterales de esta manera y articular en la punta. Tiene un muy buen rango de movimiento. De el lado contrario sería exactamente lo mismo. Puede ir hacia abajo. También hacia arriba. Ligeramente hacia los laterales y articular en la punta de esta manera. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Shiro de Libra. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejar a nuestra figura por aquí y pasamos con sus accesorios. Bueno chicos en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Libra. Es bastante sencillo de colocar en el intercambio de los manos. Como siempre vamos a retirar lo más cerca posible de el punto de unión de esta manera. Y colocaríamos la nueva mano de esta forma. De el lado contrario repetimos el proceso. Retiramos lo más cerca posible de el punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma. presionando sin ejercer demasiada fuerza. Vemos que quedaría bastante bien y ya tendríamos las manos perfectas para poder colocar los accesorios. En el caso de el escudo podemos colocarlo de esta manera en la parte de el hombro. Solo hay que retirar este pequeño taponcito presionando desde el interior y colocaríamos de esta forma el escudo mediante el poste que ya nos incluía. En el caso de la parte del antebrazo podemos colocarle este pequeño taponcito para que se selle completamente y no interfiera con el diseño de la armadura. Vemos que luce mucho mejor. Ahora para alguno de los escudos podemos optar por retirar de esta manera la parte central y vamos a colocarle esta cadena. Únicamente hay que ponerla entre ambas partes del escudo y volvemos a sellar de esta forma. Ahora volvemos a colocar en el antebrazo de esta manera y vemos que luciría bastante bien. Del lado contrario podemos colocar el agarre. Vamos a abrir ligeramente las manos de esta forma y vemos que entra bastante bien y luce mucho nuestro personaje. También podemos optar por ejemplo por colocarle la lanza. Únicamente hay que atravesarla entre los dedos de esta manera. Vamos a ir presionando de esta forma que no nos estorbe para nada. Y vamos a colocar de esta manera la parte final de la lanza. Sería bastante sencillo. Aquí podemos ver que debido al peso tal vez ya nos cueste un poco más de trabajo equilibrarlo pero es bastante sencillo. Luce muy bien. Si quisiéramos también podemos retirar la lanza y colocar por ejemplo la espada. Vamos a ponerlo de esta manera y tendríamos que abrir de esta forma la mano para poder colocar la espada. Únicamente hay que deslizarla entre los dedos de esta manera. Vemos que el agarre es bastante natural y luciría muy bien. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Shiryu de Libra. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Shiryu de Libra de la línea Saint Claude Mid-DX o Mid-Claude-DX de Time Machinations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver su paleta de colores donde encontraríamos diferentes tonos de dorado para la armadura. Podemos apreciar que tiene algunos tonos claros, unos más vivos y también algunos tonos rojizos. En el caso del ropaje interior tendríamos un color negro que resaltaría el resto de la armadura. Tiene un muy buen contraste. Pasando al moldeo y esculpido de nuestra figura podemos ver que sin la armadura tendría un diseño un tanto extraño ya que se ve bastante delgado. Aún así podemos ver algo de moldeado de la musculatura en los brazos y también en el abdomen. En este caso una vez que porta la armadura podemos notar que le da mayor volumen y tiene una silueta mucho más natural. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de la armadura la cual tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver toda la ornamenta grabada a lo largo de la misma armadura, luce bastante bien. Incluso tendríamos algunos compartimentos para colocar las armas contraídas de Libra como las tonfas, también las espadas y las barras dobles. En el caso de las barras triples irían en la parte de la espalda y podemos apreciar los escudos que se colocarían en los laterales de los antebrazos. También podríamos colocar uno de estos en la hombrera más grande. Tenemos también el detalle y esculpido de la cabellera en la parte frontal la cual tendría unos mechones perfectamente bien definidos y también tendríamos un poco de cabellera en la parte frontal justo saliendo por debajo del casco. Pasando al moldeo y esculpido del rostro podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. La aplicación de pintura luce bastante llamativa a la vista. Podemos ver que todo está perfectamente bien detallado en estas figuras. Pasando a la cabellera trasera tendríamos un muy buen detalle, podemos ver que cada uno de los mechones está perfectamente bien definido y no se siente para nada estático a la vista. En el caso del casco podemos ver una combinación de diferentes tonos de dorado y tenemos también un detalle bastante atractivo como si fuera una especie de león. En este caso podemos exhibir a nuestra figura con el casco o sin este para darle mayor detalle a la hora de ponerlo en nuestro display. En el caso del modo objeto de esta figura podemos ver que cada una de las partes de la armadura se incorporarían perfectamente bien a la balanza ya que incluso podemos colocar las armas contraídas en la balanza de libra justo por encima de los escudos. Luce bastante bien y estético este objeto. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un muy buen rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir mucho sobre todo si la acompañamos de alguno de esos accesorios que nos incluye. En el caso de los accesorios de libra nos incluiría todas las armas que este portaría. Tenemos las espadas, también las tonfas, tenemos las barras dobles, las barras triples, también podemos apreciar las lanzas y en este caso los escudos que porta. Incluso podemos ver que tendría intercambios de manos, también tendríamos intercambios de rostro y podemos ver que tendríamos un intercambio de cabellera para poder exhibir a nuestra figura sin el casco. En el caso de los escudos tendríamos unos accesorios adicionales para poder colocarle una cadena o únicamente un soporte para dárselo a otra figura. También nos incluiría un par de manos para sellar el sagitario para que este pueda colocar alguno de los accesorios de libra. Creo que viene bastante completo este personaje. A esta figura de Shiryu de libra le vamos a dar un 10 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moledo y podemos apreciar que nos incluiría bastantes accesorios, viene cargados de estos. En este caso la mayoría de los accesorios nos vendría en un detalle metálico que nos va a dar mayor realismo a la hora de exhibirlo. Bueno chicos hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de quemaditos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Shiryu de libra y hasta la próxima chicos. Bye. Chau.